¿Me cambiaría FONASA? Sí. Depende. ¿Sí me cambiaría? No, por nada del mundo. Escuchemos sus argumentos. Habría que ver las condiciones de FONASA y si cuenta con un seguro complementario. Si ese plan involucra que yo me voy a poder atender en todas las clínicas de la misma forma, claro que me cambiaría. Siempre que fuera los mismos beneficios. Si yo no hubiese tenido la ISAPRE, mi marido prácticamente se me muere si lo hubiese llevado a un servicio de salud público, porque lamentablemente no se fortalece el sistema de salud público. La pregunta la hacemos porque el gobierno está trabajando en una propuesta para ofrecer una opción similar a la que hoy entrega las ISAPRE. Eso, por el éxodo masivo de afiliados a FONASA, todos por la ya conocida crisis de estas aseguradoras de salud. Sería así. Las personas pagarían su 7% de cotización obligatoria a FONASA, además de un monto por beneficiario dependiendo de dónde se quieran atender. El promedio de referencia serían 30.000 pesos. Habría una alternativa más barata y otra más cara. Pretendemos tenerlo implementado independientemente de lo que ocurra con la crisis de la ISAPRE. Con esta nueva modalidad, que algunos llaman FONASA Premium, las personas que opten por esta opción accederían a una cobertura del 55% en consultas médicas, por ejemplo, conocido como ambulatorios, y un 65% hospitalario. Sí, igual es baja la cobertura, pero claro, uno está dispuesto igual a pagar ese costo adicional. Hoy día el plan de la ISAPRE me cubre en el 80%. Yo lo pagaría, porque sería muy bajo el monto a lo que le pago ahora. Vamos a ver si a largo plazo FONASA va a poder cubrir lo que la gente realmente se atiende. ¿Cómo lo ven los expertos? Se le otorgarían facultades al FONASA para organizar redes de prestadores privados y negociar con las compañías de seguro. Eso me parece muy importante. Creo que hay un problema en términos de las coberturas financieras. Aquí las compañías de seguro deberían competir entre ellas para ofrecer, obviamente, las mejores condiciones, porque a lo mejor los precios actuales podrían bajar, podrían subir, no sé, ojalá que bajen. Al parecer implicaría que las personas también tendrían que asumir como gasto de bolsillo estos copagos aún altos, o bien también recurrir a otro seguro adicional. Según cifras de la asociación de ISAPRES, el año pasado en promedio una persona cotizó por su 7% 66 mil pesos y por cotización adicional voluntaria unos 26 mil pesos. Los números son muy similares a los de la propuesta del gobierno. El principio es tratar de que las personas tengan iguales coberturas que las que tienen ahora a los costos que tienen ahora. No estamos tratando tampoco de ir más allá. Nuestro interés fundamental es abordar una crisis. El proyecto de ley se presentaría a fines de marzo en el Congreso y la idea es que tenga una tramitación rápida para que esta opción de ser aprobada esté disponible lo antes posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!